Fue corriendo como si robé Aquí no hay freno o al pedal le metí el pie Aquí no hay miedo, eso me dijo eso Que Lucy y yo no somos amigos y lo bloqueé Rápido, fast, rápido, fast Rápido, fast, rápido, fast Rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast Rápido, fast Llévate de Mickey, llévate de mí Aquí estamos los reas, no wanna be Corriendo esta carrera hasta el fin Ya está ganada, ya metí en el win Me tentó con Tashi, otra mala, pero logro nada Mucho criticando, señalando, pero es de la grada Wow, pelea la buena, batalla la fe Wow, los valientes rabatan el rey, no lo sé Ya no hay tiempo para nuevo amigo Bani me lo dijo, al estilo me dijo Yo voy a ti, cuenta conmigo Hansen me dijo, somos turistas Jesús me dio mi equipo y nadie rompiendo pistas Fue corriendo como si robé Aquí no hay freno o al pedal le metí el pie Aquí no hay miedo, eso me dijo él Que Lucy y yo no somos amigos y lo bloqueé Rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast Nadie como yo, nadie me sustituye Toretto en la pita, sucio aquí se fluye Nadie como tú, nadie te sustituye Si la tentación llega te aconsejo huye No necesito el link, aquí andamos clean Huele a mi tolin', sigo brillando bling Está llegando el fin, sí, ando en el dream team Suena la trompetilla y regresa ya por mí, sí Fue corriendo como si robé Aquí no hay freno o al pedal le metí el pie Aquí no hay miedo, eso me dijo él Que Lucy y yo no somos amigos y lo bloqueé Rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast You know what it is man You know Yo Yo Adios Get it up, yeah Get it up, yeah Get it up, yeah